Acciones como, por ejemplo, alejarnos de la comunidad, alejarnos de la sociedad como partido, creo que nos hemos desvinculado de la sociedad, de la sociedad organizada, de los grupos, de las asociaciones, de los colegios. No hay una vinculación del partido con ellos. Me parece que ese ha sido un error fundamental del partido, ¿verdad? Y que estamos buscando nosotros, obviamente, ese acercamiento con la gente, con los empresarios y con las organizaciones, con los colegios, etc. Estamos buscando esa organización, esa vertebración para lograr esa vinculación. Pero si me reviso un poquito al tema del recurso que ya se interpuso. También se extiende con los otros funcionarios de la administración municipal anterior.